¿Te has preguntado alguna vez qué hacer cuando tienes una idea clavada, incrustada y que no te puedes sacar de tu cabeza? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Me pasa eso mucho, mucho, más de lo que quisiera Me obsesiono cuando tengo una idea, a tal punto que no me deja descansar Probablemente hay días en que no duerma y que cada segundo de mi tiempo me distraigo Porque me concentro en ese pensamiento ¿Sabes qué hacer cuando tienes este tipo de situaciones? Entonces de una escríbelo y comenta ¿Qué te pasa a ti cuando tienes una idea que no te puedes sacar de la cabeza? ¿Cómo lo logras? Si es que lo logras Yo en definitiva he aprendido a conocerme Cuando tengo muchos días así de que llevo pensando y pensando sobre una cosa en específica Literal dejé de pelear con eso Ya no me doy mala vida Sencillamente me concentro en esa idea y la pienso todo lo que sea necesario Lo más rápido posible Incluso investigo, averiguo y me dateo sobre todo lo que necesites saber para esa idea Hasta, hasta que ya me sienta satisfecho Y le haya dado todas las vueltas posibles Probablemente a ti te pase diferente Y probablemente yo no sé si sea la mejor solución para mí en este caso Pero lo que sí he aprendido a lo largo del tiempo es que esto me funciona Lo cual tiene su lado genial porque te concentras y te disfrutas también en parte del proceso De hacer lo que te gusta hacer y organizar en tu cabeza mentalmente todo lo que necesitas para lograr esa idea Pero también tiene su parte de aportador, ¿no? Cuando incluso no puedes ser capaz de concentrarte en otras cosas por pensar en lo mismo Así que sea cual sea tu forma, tu mecanismo, tu estrategia Ya sabes, no olvides de compartirla para saber cómo logras quitarte una idea incrustada hasta el fondo de tu cabeza Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchay y te mando un fuerte abrazo total, totalmente anaranjado Esta vez revuelto en la cabeza con un montón de ideas Pero súper contento de verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja